bienvenidos a football connect en este tutorial te enseñaremos cómo mandar mensajes o chatear en la app de football connect en la parte superior derecha le damos clic en el icono de mensajes ahora podemos ver los mensajes le damos clic y en la parte escribir mensaje redactamos el mensaje de acuerdo a lo que queramos enviar o contestar a otros usuarios de nuestra preferencia ahora vamos a nuestro perfil y en nuestra tarjeta le damos clic en ver amistades presionamos en cualquier amigo o usuario que queramos mandar mensaje le damos clic en mensaje y contestamos o mandamos cualquier mensaje en la requerida conversación en la herramienta buscar en la parte superior izquierda buscamos a la persona que queramos mandar mensaje y listo ahora puedes mandar mensajes diferentes formas sueñalo vívelo compártelo football